Las personas exitosas suelen tener una serie de características que contribuyen a su éxito. Aquí hay siete de las más comunes de ellas. 1. Pasión y determinación. Las personas exitosas son apasionadas por lo que hacen y están decididas a alcanzar sus metas. Están dispuestas a trabajar arduamente y perseverar a pesar de los desafíos que puedan enfrentar. 2. Mentalidad de crecimiento. Las personas exitosas tienen una mentalidad de crecimiento, lo que significa que creen que sus habilidades y capacidades se pueden desarrollar a través del esfuerzo, la práctica y la adquisición de nuevos conocimientos. Ven los desafíos como oportunidades de aprendizaje y están dispuestas a salir de su zona de confort. 3. Disciplina y enfoque. Las personas exitosas son disciplinadas. Y tienen la capacidad de mantener el enfoque en sus objetivos a largo plazo. Establecen metas claras. Desarrollan planes de acción. Y trabajan diligentemente para lograrlos. Evitando distracciones. Y manteniendo su compromiso. 4. Resiliencia. Las personas exitosas son capaces de enfrentar y superar los obstáculos. Y las adversidades. Aprenden de los fracasos. Se adaptan a los cambios. Y se recuperan rápidamente de las situaciones difíciles. La resiliencia les permite seguir adelante y encontrar soluciones creativas ante los desafíos. 5. Toma de decisiones efectivas. Las personas exitosas tienen la capacidad de tomar decisiones efectivas. Basadas en una evaluación cuidadosa de la información disponible. Y en su intuición. Son capaces de analizar diferentes opciones. Evaluar los riesgos y beneficios. Y tomar decisiones que los acerquen a sus objetivos. 6. Habilidades de comunicación. Las personas exitosas son capaces de comunicarse de manera clara. Y efectiva. Saben cómo expresar sus ideas. Escuchar a los demás. Negociar. Persuadir. Y construir relaciones sólidas. Las habilidades de comunicación son fundamentales para establecer conexiones. Liderar equipos. Y lograr resultados. 7. Mentalidad positiva. Las personas exitosas mantienen una mentalidad positiva. Y optimista. Ven las oportunidades. En lugar de los obstáculos. Se enfocan en soluciones. En lugar de problemas. Y mantienen una actitud positiva. Incluso en tiempos difíciles. Esto les ayuda a mantener la motivación. La energía. Y la confianza en sí mismos. Es importante tener en cuenta que estas características no son exclusivas de las personas exitosas. Y que cada individuo puede desarrollarlas a lo largo de su vida. El éxito es un concepto personal. Y puede variar de una persona a otra.